Vale, pues aquí vamos a hacer... Hice unas texturas de Pichu, ¿sí? Aquí tienen las texturas de Pichu para Pokémon Estadion 2 para Pikachu. Perdonen si me quedó algo bizco. La cola la puse así. No pude cambiar mucho, pero oye... Además cuando le pegan, tiro una textura. Además cuando saca la textura, saca como un pichu. No sé, además le puse la cola de... No se parece en nada en figura, pero oye, ambos son rotos eléctricos y no sé. También se puede hacer algo para Pikachu, que es cambiarlo un poco. Pero cambiarlo un poco, porque Pikachu tendría que eliminar a Pachman del proyecto. No sé. Pues solo quería mostrar las texturas de Pichu y bueno, hasta la otra. ¡Chao!